Música 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aquí en elante! ¡Vamos a ver los dos problemas! ¡Apañan! ¡Aplausos! Manos de mi Redentor En las que puse las mías Al jurarte eterno amor 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 ¡Vamos! 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 La izquierda alante. Baina la izquierda. Bueno, bueno. Un poquito de la derecha adelante. Bueno. Muy bien, Maripepa. Muy bonito. Bueno, a la derecha atrás. Bueno, a la derecha atrás. Bueno, a la derecha atrás. Bueno, a la derecha. Bueno. 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 Bueno.